Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri, aquí estamos de nuevo con una de las cosas favoritas en el canal, lo que más veis en el canal de Papadri son las camisetas de fútbol, o sea, es una locura, muchísimo más que otra cosa, y es por ello que yo os cuido y os doy vuestro alimento, que son las camisetas, os dije que en cuanto me fueran llegando mis compras de DHGate, de las habituales que hago todos los años, las iría enseñando y es el momento de enseñaros una nueva camiseta, sobre todo a mis amigos mexicanos, que hay muchos seguidores mexicanos aquí en el canal, muchos suscriptores desde México, para todos vosotros un abrazo, un saludo para todos. El año pasado, no sé si recordaréis, que mostré la camiseta de los Cholos de Tijuana y mostré la camiseta de Tigres, de Tigres, pues, y también de Pumas, Pumas, me he olvidado de Pumas, es verdad, de Tigres, de Pumas y de Cholos de Tijuana. Pues ahora vamos con la primera equipación de un club mexicano que enseño esta temporada, y es una camiseta que tenía muchas ganas, lo dije en varios vídeos, me parece un diseño que o lo odias o lo amas, o sea, es muy radical y tiene mucha curiosidad, y es el de América de México, el club América, esta pedazo de camiseta, mirad aquí, esta delicia, esta preciosidad que me ha llegado desde DHGate. Es una camiseta réplica, evidentemente, pero me encanta, o sea, es de las mejores compras que he hecho y es por la infinidad de detalles que tiene. Me parece muy, muy buena camiseta, muy currada, y la verdad es que merece la pena comprarla. Es la segunda equipación, como veis, es azul marino y luego después tiene esa especie de, bueno, no es degradado, pero esa especie de mosaico que va hacia el amarillo, ¿no? Bien, es la segunda equipación por ese motivo, porque la primera equipación es amarilla, de Club América, y tiene esos detalles en azul, un poco más claro, y en rojo, a modo de plumaje, como si fuera un plumaje, porque es una especie de rediseño o un template que utilizaba Adidas, o que utilizaba Adidas en la década de los 90 para el Club América. Y Nike, la competencia, que es muy curioso, la competencia, Nike ha utilizado ese template de Adidas y lo ha adaptado a esta camiseta, a la actual camiseta del Club América. Y a mí me parece bestial, me parece súper bonita, y vamos a ir mirando los detalles. XL, talla XL, siempre compro todas XL, pero esta no es el caso de otras camisetas de Nike talla XL que son pequeñísimas. Esta no, esta viene perfectamente para el tallaje si eres grande, si mides un metro noventa como yo casi, pues te va a valer, si pides una TXL te va a valer, porque está muy bien construida esta camiseta. Tenemos el logo de Nike por aquí, tenemos el escudo de Club América perfectamente, el detalle aquí en el cuello, con el águila, el sponsor de Total, que está por aquí, en la manga, un parche de Total. Después tenemos otro sponsor más, que está aquí, no sé si se aprecia, que es Interjet. Los esponsos habituales de la camiseta, que es Huawei, que ya viene serigrafiado, ¿vale? Ya viene serigrafiado la camiseta, ahí se ve bien, Huawei, y después tiene aquí un parche de The Home, The Pot, que es un sponsor que me parece que vino después en la etiqueta de autenticidad, entre comillas, de Nike. Y por detrás, como veis, pues también trae los números oficiales de Club América. Camiseta de Olive Penalta con el número 24, que son los números oficiales que me han chocado mucho. El sponsor de Corona 0 y luego la parte baja de la camiseta que tenéis por aquí, que se aprecia, caliente, caliente.mx. Está llena de detalles, está muy currada, la tecnología Vapor Aerosmith, que evidentemente aquí en esta camiseta no está, porque es camiseta réplica, pero que se nota, ¿no? El diseño totalmente espectacular de esta camiseta. Hay un entramado aquí, en lo que son los dorsales, a ver si acercándome por aquí, igual no se aprecia, pero en el fondo de los números pone 2017-2018 Club América, número oficial. O sea, es brutal. O sea, la cantidad de detalles que trae la camiseta. Para ser una camiseta réplica desde China, desde DHgate, comprada en DHgate, por unos 16 dólares más o menos. Es increíble, es tremenda. Y pasará a formar parte de mi colección esta. Lo siento mucho, pero no creo que la acabe sorteando. Os dejaré el link en la descripción para que la podáis comprar, si es esta o si es la primera equipación, la que vosotros queráis. Pero a mí me parece espectacular. Estoy encantado con esta camiseta, que no se me enfaden el resto, porque aquí en México sois muy radicales, ¿no? Si eres de Chivas, pues eres de Chivas. Si eres de Pumas, eres de Pumas. Si eres de... Esta camiseta es de Club América, no seáis haters, hay que apreciarla. Es muy bonita. Si no te gusta, pues ya subiré más camisetas. Habrá camisetas de más clubes de México. Pero en este caso, quería traer esta, porque la verdad es que me encanta y es súper, súper bonita. Así que nada, si quieres ver más camisetas de Clubes, compradas, réplicas en DHgate, muy baratas, dale tu like. Comenta lo que te ha parecido. Suscríbete al canal para ver más vídeos. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!